bienvenidos a todos compadres de minecraft estamos aquí en el servidor de tío tizo pero no vengo a hablar del servidor esta vez no vengo a hablar de él aunque está de puta madre y de la ip la descripción o si no me la pillé semi por privado como hace mucha gente y bueno chavales bueno chavales que vengo aquí a enseñar esto pues no tiene nada de relacionar con minecraft porque porque va relacionado con vosotros con vuestros canales porque muchos me habéis pedido que me suscriba a vuestro canal que os ayude que y lo que pensé yo si quieres que se ayude voy a hacer una serie de promocionando a canales ya sabéis que que iba a decir que iba a decir no me acuerdo coño no me acuerdo no vale ya está ya recapacita ya recapacita ya acá ahora viene el kart y serio dejamos al kart y de bromas el kart y sirio va a decir que porque estoy hablando de tercera persona cuando van da igual da igual no te líen más no te líen más que no que no das para más que no das para más lo que iba a decir es eso que si queréis joder antes lo siento volver a cortar lo siento pero es que me estoy dando cuenta que estoy moviendo las manos como si me estuviese viendo pero no me ve da igual da igual yo hago muchos gestos lo que iba comentando promoción de canales que tienes que hacer está suscrito por ponerme este vídeo promoción a mi canal y yo ya contactaré con vosotros por privado por lo que sea pero 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 que hay kart y pero que el que no esté suscrito o no sea o no comento lo que sea no debe ser promoción ya y aunque sea para ayudarlo sé pero por lo menos recibir algo a cambio no que sea un comentario un like o algo también se agradece no porque ya que yo os estoy ayudando vosotros me ayudáis en una pequeña dosis cuál es esa pequeña dosis un like una suscripción un comentario como lo que vosotros veáis eso como la droga sabes más pequeña dosis pues esto igual pequeña dosis después más cantidad más cantidad y vas creciendo igual que con la droga con la droga va a empezar que si unos gramos después unos kilos por unas toneladas bueno carter habla de drogas me van a cerrar el canal por hablar de drogas joder tío ya sabéis el que quiere que promocione su canal me habla me escribe en los comentarios y tal y para cual y ya vamos hablándolo por sky por twitter lo que sea por privado ya promocionaré todos los canales que pueda para ayudarles un poquito para ayudarles un poquito y eso sí nos vemos en el siguiente vídeo venga adiós guapetones os quiero mira que guapa es mi skin porque es tan guapa porque porque venga agregado es muy bueno ok